Todo comenzó cuando estaba hablando por teléfono. Arriba las manos, esto es un asalto. Y fue cuando recordé cómo combatir la delincuencia. ¡Fuchi! ¡Guácala, qué asco! ¡Ay no, qué haces! ¡Fuchi! ¡Guácala, qué asco! ¡Ay no, déjame decirlo! ¡Fuchi, guácala, qué asco! ¡Óñate! Lamentablemente, sufrí un golpe, el cual me borró cierta parte de la memoria. Estuve muy adolorido, pero solo recuerdo que tenía que hacer un videoblog. Lo malo es que no recuerdo de qué o cómo. Hola, ¿qué tal amigos de Hospital de Fútbol? El día de hoy haremos una jugada muy sencilla. Es de esas que ves y dices, ¡Ah no, bueno señores! Es para que sorprendas a tus cuates. Esta jugada la puedes hacer en cualquier momento. Así que tienes que poner mucha atención para que puedas lograrla. Y si no la logras, ¡Ah no, bueno señores! Entonces no sirves para el fútbol. ¡No, bueno señores! Ya hay que empezar el video. ¡Ah no, bueno señores! Ya fue mucha intro, ¡ah no, bueno señores! Ahora sí viene lo bueno. Lo único que tienen que hacer es enfrentarse a un rival como Omar Ronaldo. Ya saben que todos los rivales se nos quedan viendo en las jugadas y no nos llegan muy fuerte. Una vez que ya se nos acercó el rival, lo único que tenemos que hacer es alzar el balón de esta manera. Una vez que el balón esté arriba, pegarle con la otra pierna. Esto causará que el efecto del balón haga vueltas en tu pierna, después en la otra pierna, después va a botar como tres veces, le restas el número que pensaste y por último le pegas con el tacón. ¡Olé jugada! Ya que hiciste un sombrerito, tienes que recibir el balón en tu nuca. Para esto, lo único que tienes que hacer es amortiguar el balón en tu pelo lleno de gel. Ya que tengas el balón ahí, una de las opciones es hacerle un sombrerito inmediatamente o si ya te quieres ver muy profesional, puedes esperar un poco y tirarle pito a todo. Pito para él, pito para el otro, pito para todos los jugadores. También puedes escupir y hacer estos trucos con las manos. Ya que tu rival esté muy confundido, le das un chirulazo en los huevos. Esto causará más confusión y ¡ah no! Bueno señores, le haces otro sombrerito y listo. Sencillito. Ya estás listo para repartir el queso por toda la cancha. Ahora sí, ya estás listo para que te partan la pierna en cualquier reta. Mis queridos papirrines y pantuflitas, el día de hoy vamos a ir por mi nuevo BMW que lo pedí, es el auto de mis malditos sueños. En serio, guau, lo pedí hace cuatro años, ya lo armaron, tiene una pintura especial que nada más me cuesta como unos 400 mil dólares, pero vale cada maldito centavo. Este BMW no es como en los otros que ustedes han visto y que ustedes seguramente conocen. No es un BMW cualquiera. Este BMW ya no tiene el BH324, ya no tiene el 300-400-43. Tampoco tiene todo esto que ha tenido los últimos BMW, que es el base por altura sobre 2. Y vamos a ir a la BMW que más me gusta, que es la de Cerver San Antonio, que como todo mundo sabrá, es de las agencias más importantes del mundo. Fue la primera que se hizo en el planeta. Ahí se hizo el primer BMW del mundo. De verdad, yo estuve buscando camionetas en un principio, quería la BMW YMCA o la Land Rover Truck Star 5. Fue hasta que me decidí por el TT300-425-9000. Venimos a la BMW, pero no es cualquier BMW. Esta es la primer BMW que se hizo en el mundo. Vean nada más, yo siempre que ando como aburrido, como que quiero comprarme algo. Ahorita quiero cambiar la camioneta que traigo porque se le acabó la gasolina. Entonces voy a comprar otro porque, pues no sé, ahorita fui al Oxxo y me sobraron como unos cuantos pesos. Y bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a ver qué es lo que el día de hoy nos vamos a llevar. Wow, yo me siento aquí y en serio ver esto, esto ya es como de carreras. Tiene aquí toda la maniabilidad. También ya tiene aquí los controles inteligentes que ustedes, por ejemplo, si de pronto van en una carretera y pueden ir a 800 kilómetros por hora, pues nada más le modifican acá, se pone en modo manual y tú ya nada más haces los cambios en estas palancas que están acá y es facilísimo. Cuando ustedes de pronto vayan, no sé, a Europa, quieran agarrar una carretera italiana, ya pueden hacerlo mucho más sencillo, ¿verdad? Uy, estos reines son de los mejores que hay en el mercado en este momento. Ni siquiera los quiero tocar porque si los tocas, baja como 10 mil dólares por cada huella digital que tú le pongas. Así que los voy a dejar así. Es de las mejores acciones que ha hecho BMW este año. Vean nada más esta parte de atrás. ¡Ay, qué bote! Vean nada más. Hay una cosa muy interesante. Todo esto se fabrica aparte, o sea, BMW no fabrica esto. Lo que hacen es armarla en una fábrica aparte para que pueda correr 900 mil kilómetros por hora. De esas veces que estás en periférico y dices, ¿por qué no? Miren nada más cómo se escucha esta belleza. ¡Uy, escuchen ese! Escucha, esta nueva ingeniería P3 425-300 lo hace por altura sobre 2. Y esto hace que suene y retumbe más, güey. Se siente muy cabrón aquí. Ojalá pudiera transmitirles esto. Neta, se siente muy cabrón. Vamos a acelerarle un poco. Miren nada más qué belleza. Vean cómo sale esto, güey. Esto es un poema para mis oídos. En serio, guau, güey. Está muy cabrón, güey. Ay, miren nada. Uy, vean esto. Vean esta belleza del motor. ¿Qué pasó, mis canijos? El día de hoy les traigo un video. Y antes de que empecemos en temas más escabrosos, les digo a todos mis carnales que se suscriban, que no se esmaloran. Y ahora sí, mis diñeros, les voy a presentar el video del día de hoy que es en un supermercado. Es como un Oxxo, pero de otro pinche lado. Y ahora sí, mis carnales, les voy a presentar el siguiente video que me mandó toda la bandera. ¿Qué pasó, bandera, banderola? Hoy les tengo a varios amantes de lo ajeno que sin deberla ni temerla les dieron justicia en el instante. Primero vamos a ver a esta rata de dos patas que con la fosca medreta a sus víctimas. Pero como que no queriendo, uno de los monigotes empieza a ser para atrás. Y el otro hijo de Johnny, la boriel, todavía lo esculca para ver qué trae en el morral. Y cuando se distrae, trángala. Tremenda llave del luchador que le hace y lo somete dejándolo casi virolo. Tanto soplamoco y mazapanazo ya estaba de chilletas. Ya después de ponerse de chilletas como el buen maricón que es, el güey se creía un culo nada más porque apestaba a caca. Y ya saben, carnales, si ustedes tienen más videos donde les revientan su puta madre de un balazo a los policías, me los mandan, me lo lavan y se cuidan, carnales. Yo me voy con mi primo el moica. Hola, amigos, ¿cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, espero que te suscribas y activen la campanita para que cada vez que suba un videíto te avise. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy lo que voy a hacer es... No sé ustedes, amicos, la mujer, es que todo le gusta. A mí me encantan, me encantan estos... Como ya lo vieron en el título del video, la mujer se va a maquillar empoderada, iluminati, cántrica, más perra que humana. Bueno, pues el día de hoy nos vamos a maquillar con donitas vivo. Vamos a quedar perritsimas. Bueno, pues el primero que vamos a usar es el Twinkie del chocolate, lo vamos a abrir. Este Twinkiecito a mí me gusta mucho porque me lo como en el recreíto cuando estaba chiquitita en la escuelita. Sí, lo sé, pero ponlo al lado de... Y siempre sale esto en mis videos. Ya se enojó, ya se enojó, ya se ardió. Lo estoy haciendo bien, ya se ardió. Se compran. Con mis amiguitas, así que vamos a abrirlo y lo vamos a meter en mi boquita. A mí me encanta. Bueno, lo que vamos a hacer es primero poner una base en los labios con un poco de Twinkie. Y listo. ¡Ay, las mujeres! Y para darle un poquito de color a nuestro rostro, vamos a sacar unos chetos, unos chetos rojos y nos vamos a empezar a hacer el concho para quedar con chapitas a mi cara. Y esto me encanta porque te deja un color súper natural. A ver... Miren, a ver si va a hacer la chapita. Ay, miren, mi espejo me encanta. ¡Ay, perdón! ¡Y listo! Y bueno, no sé ustedes amigas, pero yo lo que utilizo siempre para pintarme son donitas espolvoreadas porque no hay ninguna que sea como de mi color. Ya así, la parte de aquí de la barbilla. ¡Qué bien se difumía! Ya se me está antojando comerme el maquillaje. ¡Ay, me encanta! ¡Perdísima! Empoderada, iluminati. Miren, me veo como mi amiga la Belinda. ¡Ay, amigos! Van como cuatro veces que la sueño, que está en mi escuela. Amigos, eso no sé ya. Ellos tenemos que ser amigas, igual que Galilea. ¡Y listo, amigos! Ahora sí, ya están listos para que vayan con su novio y se las coma completas. Y ahora, amigos, listos para las poses sensuales. ¡Suscríbete! 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 Ya vi uno, ya vi uno ¿Dónde esta wey? Dime Dale, 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 dale ¿Qué pasa cracks? Yo soy YOLO Yo soy NANO wey Ella es CHONITA wey ¿Qué va a ser CHONITA? Ustedes se preguntaran No lo se Dino CHONITA ¿Qué vas a hacer? No lo sabe El día de hoy no me lo van a creer Pero vamos a jugar free fire No manches wey Y por cada kill vamos a ir aumentando La intensidad de lo que vamos a hacer El día de hoy wey Oye YOLO y dime ¿Qué pasa si haces un kill? Si hago un kill yo la voy a tocar A CHONITA Y dime si haces dos kill le va a bajar Según las instrucciones Cuando sea la segunda kill Lo que voy a hacer es darle un beso En la boca Y haces tres kill que va a bajar Lo que va a pasar es que si hago tres kill Voy a empezar a tocarle las boobies Tengo miedo Y que va a bajar si haces cuatro kill Si hago cuatro kill voy a tener sexo en vivo Oye por Nimo Cállate Vamos a tener sexo en vivo de Nimo Eso si me interesa eh Comenzamos Va a jugar bermuda Va a jugar en modo clásico Que esto va a ser un matadero Ahora si es por fin Es el momento crack Vamos a ver ese bello Oye pero es que a mi no me habia dicho algo No si te habia dicho Es que es una bromista Y si hace seis kill le hago un hijo en vivo Sii Y lo pierde y hace el parto aquí Y se va a ver como la cabeza sale crack ¿Ya perdió? No, 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 ya vi uno ¿Dónde esta wey? Dime Ay que bueno que no sabe jugar bien No, no importa La hacemos hasta que mate cinco Y esta wey Ay crack ya casi Ya casi llegamos wey Ay papá a tus hijos wey No pero ahorita se esta durmiendo pero cuando le haga el beso Ya que vino del beso ya te habia dicho que no me habias dicho nada Ya no, si te habia dicho que iba a hacer un beso Oye pero es que no ¡Chinga la madre! te voy a pagar Dale, 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 dale Ay no, 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 no Ya lo mataste wey La primera muerte Si, si Tiene que ser, tiene que ser La primera vez que voy a tocar a una mujer No me imagino A ver, pero vamos a hacer la primera La primera No manches wey No, 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 no Si, si wey Ahora si, viene el beso crack Pero no va a ser un beso negro Que chistoso wey Va el beso ¿El beso? Esta esta lista Chonita, a ver, ven para acá Dale el beso, dale el beso Venga, venga No, no, no Eso no fue un beso Si, no fue un beso No fue un beso No, no, no Es otro, otro Beso Beso bien o Ay, es un beso Que rico wey Un beso Un beso Un beso eh Besa Traila por acá, yo también la beso Traila Ayúdame Ya, a ver Ya Aaaaah Y no hay nadie que me lo recuerde No puedo llamarle a nadie Ni preguntarle Es más No tengo, ni siquiera alguien que me visite Estoy sin visitas Aquí en mi departamento como Como se clavo Eh, que pedo cachorro ¿Cómo están? Es que no sabía como tenía que decir Que pedo cachorro, hermano, no sé Se me va, tengo una regresión de pronto Stoppers Ya también soy yo Hermanos, muchas, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado Si ustedes quieren que haga más En los comentarios pónganme a quién quieren que imite Y a todos los que imiten Les mando un saludo, un abrazo Espero que no se ofendan Todo esto pues es con la intención de entretener Y de hacer un rato más ameno, ¿verdad? Porque luego hay gente que se enoja y Ay, no, por favor, no lo hagan No, cállate pendejo, cállate Denle like al video y suscríbanse al canal Ya que llegamos a los 3 millones Y estoy transmitiendo en el canal de YouTube De wherever tu morro, así es No estaba muerto No, estaba descansando Todos los lunes estoy haciendo un torneo de Fortnite Ahí 60 mil dólares En premios Y este, chequen, chequen el spot nada más De la gente que llega a estar Lunes de Fortnite Uno de los juegos más populares de los últimos tiempos Ha tenido una serie de eventos sin precedentes Incluso torneos de la comunidad Donde han participado varias celebridades 21 de octubre llega por YouTube Lunes de Fortnite Hosteado por Gabo 60 mil dólares repartidos en 5 semanas Semana 1 El Dead Yelty Franco Escamilla Fernan Flo Sebastián Córdoba Antrax Ari Gameplays Alonso Escobosa Anthony De Ángelo Fede Lobo The Brian Show Y muchos más 21 de octubre en YouTube Diagonal Wherever Tomorrow Así que si es lunes Ve al canal de Wherever Tomorrow Que ahí estoy transmitiendo El lunes de Fortnite Bueno, ya me voy Ya me dio hueva Cuídense mucho Muchas gracias Mucho gusto Bye Les adiós 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 Seguramente la gente está viendo Con esta cara de niño El video así No me dio risco Antes era chido, forever No mames ¿Y el crew? Pepe de cachorro Adiós